bienvenido al recuento de los hechos hoy 17 de enero recordamos a la historia y a un personaje el doctor martin luther king quien fue líder del movimiento de los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos es conocido por sus campañas contra la discriminación racial en el transporte público y la igualdad de razas en los estados unidos lucha que terminó con su vida siendo asesinado con un arma de fuego en abril de 1968 el día de martin luther king jr es el tercer lunes de enero no tiene una fecha fija el tercer lunes de enero está cerca del cumpleaños del doctor king el día 15 de enero el día de martin luther king es para los norteamericanos independientemente de sus raíces un día para celebrar la igualdad es una fiesta relativamente nueva las escuelas y las oficinas públicas están cerradas durante el día las tiendas y los restaurantes abren con normalidad y algunas tiendas hasta ofrecen descuentos especiales como se trata de una fiesta educativa la mayoría de eventos celebrados en nueva york se centran en informar sobre la vida y legado de martin luther king jr retrocedemos en la historia hasta 1899 donde nacía en brooklyn eeuu alphonse gabriel capone más conocido como al capone o scarface por su cicatriz en la cara el mafioso más importante de la historia de los eeuu y del mundo hijo de inmigrantes italianos al capone liberó un grupo criminal que se dedicaba entre otras actividades ilegales a la venta de bebidas alcohólicas durante la ley seca en eeuu en los años 20 y 30 era dueño de casas de apuestas burdeles discotecas destilerías y cervecerías durante los años de prohibición llegó a recibir 100 millones de dólares de ingresos por año a finales de la década de 1920 capone se encontraba en la lista de los más buscados del fbi en 1931 fue condenado por los tribunales de eeuu a 11 años de prisión por evasión de impuestos y fue enviado a la prisión de alcatraz durante su estadía en la cárcel donde pasó a convertirse en una de las personas más famosas de allí comenzó a mostrar signos de demencia arruinado físicamente débil y con la mente deteriorada se retiró a una modesta propiedad en miami beach donde se recluyó con su esposa del mundo exterior el 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral y murió cuatro días después de neumonía al capone fue encontrado muerto en la bañera lo enterraron en el cementerio mont olivet al oeste de chicago junto a los restos de su padre y de su hermano en su lápida está escrito jesús mío ten compasión gracias por acompañarnos en el recuento de los hechos el que olvida su historia está condenado a repetirla lo dejamos hasta una próxima oportunidad y 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